Así quiero darle la bienvenida a Lourdes Luque de Jaramillo que es autora del libro Ricardo Estrada Estrada, amigo por siempre, que en sus páginas presenta a este guayaquileño Madera de Guerrero que dedicó la mayor parte de su vida a la función pública para impulsar las exportaciones ecuatorianas a través de Corpey, institución de la que fue presidente y además también de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana Amcham Guayaquil. Ricardo Estrada falleció hace un año, el 3 de septiembre del 2017. Lourdes, gracias por aceptar esta invitación, es un gusto tenerla por acá. Buenas noches. Muy buenas noches. El gusto es mío. Qué mejor festejo de aniversario por la muerte de Ricardo que estar aquí y compartir contigo qué es lo que motivó la escritura de este libro. Bueno, yo quisiera saber cómo conoció primero a Ricardo Estrada. Como lo dice a través de todo el libro y como se llama el libro Amigo por Siempre, Ricardo desarrolló toda su vida un afán de hacer amistad y de que el pilar de su vida sea la amistad. Lo conocí aproximadamente cuando yo debo haber tenido unos 24 años, o sea, hace bastantes décadas atrás y en un ámbito familiar y un ámbito de amistades. Guayaquil nos conocemos todos y por lo tanto era muy sencillo encontrarte con los Estrada, tanto con Carlos como con Ricardo y poder empezar a construir aquello que es el pilar de una vida como la de él, la amistad. Ok. ¿Cómo definiría usted a Ricardo Estrada? Mira, básicamente se lo concibe como un constructor de puentes y como un derivador de barreras y eso es lo que él a través de su vida y sobre todo ya en su etapa madura pudo desarrollar con muchísima facilidad. Su gran capacidad para poder hacer amigos hacía que los problemas bajen a un nivel mínimo y poder llegar a acuerdos prontamente. Entonces, si tú me dices, define a Ricardo de alguna forma, es un constructor de puentes en una sociedad que normalmente lo que se busca es la discrepancia y la desunión. Por lo tanto, él iba en contra de la corriente de lo que el Ecuador históricamente ha tratado de desarrollar. Bueno, un libro que lo tengo por acá, amigos televidentes, que en sus 99 páginas pues muestra a un luchador. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer este libro? Seis meses, pero vale la pena comentarte que el libro lo comienzo a hacer en un momento en que voy a visitarlo a Ricardo a su clínica. Ya había llegado de su última visita a Houston. Ya estaba diagnosticado que su velocímetro estaba bajando de velocidad y por lo tanto tenía pocas semanas más para vivir. Y en el momento que yo estaba yéndolo a visitar, pensé, ya que yo puedo escribir alguna columna para alguno de los diarios que permanentemente estoy escribiendo cada semana, ¿por qué no le propongo a Ricardo guardar sus memorias? Porque si a una persona que haya desarrollado algo tan positivo para el país, no vale la pena que la gente se olvide de su memoria. Algo tiene que quedar en blanco y negro como para recordarlo permanentemente y gente linda y joven como tú debería de leerlo y aprender a qué hay otra forma de hacer país. Y esa forma es la que Ricardo puso. En el momento que yo entré a la clínica y él murió después de 15 días, le dije, ¿por qué no empezamos a hacer unos diálogos? Y cuéntame sobre tu vida. Más importante de qué es lo que te dicen los demás que piensan sobre ti. ¿Por qué contigo no vamos construyendo tus memorias? Y él se emocionó mucho y me dijo, dale. Y entonces tuvimos 10 sesiones maravillosas en donde él empezó a decir cómo quería que nazca su libro, sus memorias. Y eso es lo que estamos recogiendo en ese libro. Qué bueno, qué bueno. Y es que tuvo la oportunidad, como ya lo mencionamos, de dialogar y de juntar incluso ciertas páginas que han sido directamente escritas por él, por él antes de su fallecimiento. Es correcto. En ese momento cuando yo le hago la propuesta, le digo, ¿qué tal, Reiki? Y si yo escribo tus memorias, él se emociona tanto y me dice, hazme el favor, tráeme la laptop mía que está en la clínica, en el armario. Él abre la laptop y él no sabía escribir, o sea, sabía hacer muchas cosas, sabía articular, hacer amigos, llegar a soluciones. Sabía mucho comercio exterior, que probablemente nadie sabe tanto como él, o supo como él comercio exterior. Pero escribir no sabía. Pero él abre la computadora y empieza a leer lo que ya eran sus memorias. Por eso es que el libro comienza con una parte que él naga cuando le detectan cáncer, cómo él cambia su forma de vivir la vida a través de ese duro momento. Pero él ya había empezado a escribir su libro. Entonces hay partes, como tú lo dices claramente, escritas por él. Que ya son escritas por él. Ahora, este libro está dividido en 10 secciones. ¿Cuáles son estas? El libro trata de acompañar a través de toda su vida al Ricardo Estrada Estrada. Por lo tanto, comienza con sus antecesores. Porque los Estrada no es que aparecieron de la noche a la mañana en el país. Él desciende de un ex vicepresidente, de un ex banquero, de la persona que dinamizó el comercio del Ecuador. La calle, Víctor Emilio Estrada de Urdeza, lleva el nombre de su abuelo. Entonces, todos estos Estrada forman una forma de ver la vida y de aportar hacia la ciudad de Guayaquil. De hecho, Julio Estrada, el más grande defensor de Guayaquil, también era su tío. Por lo tanto, el primer capítulo comienza con la historia de los Estrada. Luego, obvio, entra la segunda etapa, que es la familia en sí. O sea, cómo crece el niño Ricardo Estrada Estrada. Ahí narra que él vivía en el barro del centenario, estudió en qué colegio, cómo se empezó a hacer los amigos en el Cristóbal Colón. De ahí viene la parte profesional. Se va a Estados Unidos, estudia y llega a dónde, a la empresa eléctrica, como ingeniero eléctrico. Y ahí es la parte privada de él, él como empresario, ¿verdad? Después es convocado por el mismo, lo único que nos dividía a Ricardo Estrada Estrada y a Lourdes Luque Jaramillo es que él era emelexista y yo barcelonista. Entonces, hay un capítulo que no lo pude escribir yo, no salía la tinta, pero era el Ricardo Estrada emelexista, pero fue presidente del emelec cuando emelec fue campeón y también cuando descendió a la B. Entonces, ahí hay una parte que el otro capítulo es el Ricardo emelexista. De ahí pasamos a la función pública. Importante lo que te decía, como para hacer puentes necesitas haber pasado por la función pública y la privada. Solo así puedes hacer un puente entre lo público y lo privado. Por lo tanto, la función pública está narrada en el libro. Luego de eso está cómo nace Corpey, cómo se estructura en otro capítulo adicional el acuerdo con la Unión Europea. Si el acuerdo con la Unión Europea tuviese un nombre y un apellido, fuera Ricardo Estrada Estrada. Porque durante nueve años peleó para que Ecuador abra sus fronteras para las exportaciones y lo logra Ricardo con el acuerdo comercial con la Unión Europea. En uno de los últimos capítulos hablamos de cómo todo ser humano, cuando ya sabes que te tienes que ir, la fe revive cómo él se vuelve un Ricardo Estrada muy apegado a la Virgen María y todo eso está igual narrado en el libro, para terminar con un capítulo en donde ya no habla la escritora del libro, sino los amigos de Ricardo. Todos aquellos que sintieron dentro de su forma de hacer país el impacto de Ricardo. Entre ellos el embajador de Estados Unidos, Todd Shopman. Entre ellos Andy Ray, una de las empresas más importantes del país. Entre ellos los que formó como aquella gran masa de chicos de expertos en comercio exterior. Su familia también, ¿no? Y su familia. Claro. Ahora, ¿qué significa para usted poder redactar este libro en el que no solo vemos la faceta familiar, sino también vemos al hombre, al ser humano, estas palabras cariñosas, como usted decía, de sus familiares, de sus amigos? Quizás te lo pongo en las palabras que dijo su hermano Carlos Estrada cuando hicimos el lanzamiento del libro, ¿no? Bueno, dice, después de escuchar y leer tantas cosas buenas de Ricardo, yo no sabía que tenía un hermano tan valioso. Quizás yo hago un parafraseo de Carlos y digo, yo no sabía que tenía un jefe tan valioso, sino después de haberlo estudiado a profundidad. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Éxitos con el libro. Felicidades. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto realmente. Amigos televidentes, quiero recordarles que ustedes pueden ver esta entrevista en nuestra página web en www.telerama.se. Pueden ingresar, buscar la sección en boga y rápidamente pues tienen al alcance de sus manos todas las notas y también las entrevistas que realizamos acá en el programa.